Hola, ¿ya todo está listo para este gran evento de cierre de semestre? El clima está muy chévere, el ambiente está increíble y pues nada, vamos a ver qué nos trae de nuevo la gente de Bienestar Universitario. Que nos trae de nuevo. ¡Gracias! Estamos con la gente de 4 grados y bueno, yo quiero preguntarles, ¿qué se siente estar otra vez acá? No, pues muy bacano, afortunadamente aquí en el Poli siempre nos han recibido muy bien, la gente ha sido muy bacana, el recibimiento es súper chévere, mucha energía, y afortunadamente no nos llovió, eso es muy importante, entonces yo creo que toda la tarde va a ser muy chévere, muchas gracias a toda la gente del Poli. La banda Dominic, ya habían venido en una primera ocasión, pero digamos, ¿cómo fue el recibimiento esta vez? Excelente como siempre, yo diría que nos encantaría que nos vuelvan a invitar y nos encantó el toque de hoy, para nosotros es un placer siempre venir acá. ¿Qué tal la estás pasando? Súper bien, me encanta, me encanta. ¿Qué tal las bandas, qué tal el ambiente? Súper chévere, ya en hacer esto más seguido. Hola, ¿qué tal la has pasado el día de hoy? Genial, genial, ha sido fantástico. ¿Y tú qué tal, qué piensas acerca de este evento? Está genial y es súper lítido. ¡Gracias! 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 La potencia es lo que hay y lo que vimos hoy, de que la gente sabe las canciones y las apropia, eso yo creo que es lo que está pasando y lo que tiene que seguir pasando. Hombre quisiera pedirte un favor, sé que estás un poquito enfermo, pero quisiera que me cantaras un pedacito de lo último de ustedes, Alma en pedazos, por favor. Ah bueno, ok, ok. ¡Muchas gracias!